Aplausos que es un tema que debe tratar de un paro a todos. He preparado estas tres partes de la presentación. Esto es una definición que se puede dar, fácil de investigación y de que ahora se va a dar dos días. He tratado de concentrar la presentación en cosas que estamos haciendo, que estamos a hacer, que estamos a probar, que estamos, por esperanza de que esto se haga lo más de lo posible. Esta es una definición de la cucha que existe sobre investigación formativa, y así como nosotros lo hemos tomado en la universidad. Enseñanza, pero en el proyecto se está utilizando el método de investigación. En cambio, se debe integrar el producto de investigación formativa, que se desarrolla la unidad cognitiva, y que organizarnos mediante los procesos de investigación, y concluir en conocente la estructura permanente de evaluación de sus prácticas sobre los procesos investigativos. Así es. ¿Qué mejoras se debe crear producto de investigación formativa? Es permitir la transparencia de conocimiento entre el docente y el estudiante, formar profesionales investigadores más fluidos de cambio, y dar convenciones para gestionar un sistema caráctico fuerte, sorprendible y estable. Eso es lo que se espera, como esperamos todos, con la investigación formativa. Es decir, ¿qué características fundamentales de la investigación formativa? Una es que está dirigida por un profesor, como parte de su función docente, y luego que el principal elemento con el cual estamos tratando de esto, es a los investigadores, que no son profesionales de investigación, sino sujetos de información. La siguiente. ¿Qué se necesita para este desarrollo de la investigación formativa? Y aquí comenzando a ver los problemas. Primero, que la existencia de equipos de investigadores, participación en libros de estudiantes, bibliotecas, políticas públicas, que necesiten la ley, nuestros estatutos, todos apuntan a hacer investigación en la Universidad. Como por fin son institucionales con la investigación, fácil de decirlo, difícil de hacer. Pero lo que siempre ocurre, y hablamos de ella, hablamos de investigación, pero lo que se hace muy complicado. Se necesitan recursos, tecnología, informultura, espacios y laboratorios. Es decir, es un riesgo, demasiado, con mucho para el mundo. El rol del docente en la Universidad Informativa es formar competencias entre prioridades y estudiantes, cambiar su forma de enfrentar la realidad, disciplinar el gran rigor de trabajo de la educación, orientar la organización de diferentes métodos de investigación, y enseñar cómo organizar, interpretar y presentarlo a los trabajos. Se entiende que es el desarrollo que tiene presente. ¿Algunos problemas? El problema es el número de profesores, que son investigadores de otras universidades. Y la otra es entender, entender al estudiante y asumir que son estos estudiantes, que no tienen capacidad de todos los lados diferentes de su aprendizaje. Parece sencillo y difícil de hacer. Y el rol del estudiante, todo lo que nosotros queremos es que a través de investigación informativa se haga, se desarrolló capacidad de la educación, de la vida de crecimiento crítico, sea líder, trabajo de equipo, comunica, temas de decisiones, manejamiento de TICS, intervenir en la universidad y en la universidad. Es decir, eso lo que esperamos que el estudiante haga y apelda a través de investigación informativa. Luego de definir, ya le hago una peculiaridad de investigación informativa. Trato de pasar rápido para que sí, lo vamos a conversar un poco por esto. Que es la fase de investigación informativa. Así es, bueno, ¿y qué daos? Y cuáles son las fases de investigación informativa. Las carreras tienen estos estudios generales, los estudios específicos y los estudios seriales de esas tres fases. En la parte del consultado de la Universidad de México. En la investigación informativa, después llamaba la investigación informativa propiamente dicha y la investigación informativa para la investigación. Es solamente una denominación. La primera investigación informativa que fue emitida en hecha en los estudios generales era la investigación de la carrera. Y la investigación informativa para la investigación en el estado de la Universidad de México. Así es. En la que van los estudios generales entendemos que esto es lo que debería haber. Acceso a la información, proporcionar acompañamiento necesario para la presentación de ideas al público. Bases en las comunicaciones científicas. Entendimos como bases. Bases, ¿verdad? Que tengan más capacidades para describir las carreras de fotografía y hacer informes generales. Eso esperamos que lo haga y la quiera en los estudios generales. La siguiente investigación formativa propiamente específica. Propiamente dicha y en el área específica de la carrera se dividían en las cosas que aparecen ahí. Preparación de fotografía, ensayos, revisión y interpretación analítica de información. Por lo tanto, en las siguientes competencias serían que aparecen un amigo que está en la misma. Buscar información, evaluar fichas documentales, contratar planteamientos y posturas de diferentes autores, saber paquetes estadísticos y luego la parte de redacción entre documentos científicos. Y luego viene la tercera fase que es la investigación formativa para la investigación en el área de especialidad, en donde el estudiante tiene que intentar hacer sus trabajos de investigación o sus tesis necesarias. Y acá lo que se trata es de vincular el estudiante con un grupo de investigación o la divulgadora, que depende de los desarrollos de la universidad, construye también y fortalece los diseñadores de investigación y participa en la discusión del equipo de investigación. Y luego con esta lógica, por supuesto, que el estudiante aprende a investigar haciendo investigación. Y estas también tendrían las competencias en esta fase de investigación informativa para la investigación. ¿Dónde colocar estas fases? Estas etapas, ¿no? La investigación, propiamente dicen estudios generales, por supuesto que es en primer semestre, estudios generales de dos semestres. La específica es a partir del proceso de investigación. La actividad que se desea en esta etapa. ¿Cuál sería la estrategia a utilizar? Y luego vendría, hasta la última etapa para la investigación, es la relación con un grupo de investigación y lo que se hace a través de los trabajos de investigación y integrantes. Se entiende que en estudios generales estamos hablando más de más de la cintura y el proceso de instrucción de investigación que se dan en estas fases. En esta etapa, en esta etapa 2, la área específica es en cada cintura, ella significa que en cada cintura que se ve, el profesor debe estar involucrado en el tema de investigación informativa, y no es al más uso para la investigación informativa, es de entre los usos hacer investigación informativa. Luego acá, más relacionados con ustedes, ya saben, el trabajo de investigación es la siguiente. En función a la información que se tiene sobre investigación informativa, a la definición que uno tiene que ver con esa otra investigación informativa y la universidad, y luego a la lectura de todo lo que viene, leyes, normas, estatutos, los últimos premios, repositorios, la directiva para la calidad de hidroquímica y cosas demás. Nosotros hemos desarrollado una directiva para grados de hidroquímicos en la universidad, que está un pelo pronto para aprobarse y edificarse. Así es. Y ahí les enseñaron todo lo que hay que leer para adecuar, para que las normas que uno va a desarrollar, para que las universidades se adecúe a todos ellos, y no tengamos más adelante. Es un problema, porque sabemos que este día no vamos a dar cauda de ese tema de aprendizaje en el registro de estos dos grados, hasta haber hecho el tema de la prueba de originalidad, de pasar por los programas de antifragio, hasta la Ley de Monteros Matías Laborales, la prueba de suficiencia profesional, también pasa por ahí, y el registro de las tesis en el repositorio, también es lo que se tome en cuenta. Los cambios que están por las 30 a los 20, fue la eliminación de la ansiedad problemática, y nos obliga que para tener cuidado de la ansiedad, el alumno tiene que haber hecho un trabajo. Y eso, la siguiente, y eso ocurrirá el próximo año. Nuestros realizados del próximo año, van a tener que haber hecho un trabajo en la situación para la interior de la ansiedad, no van a tener la ansiedad primera. Toda vez que nos va a estar quedando muy poco para eso, Y por eso el apuro de nosotros es tratar de formarnos en el territorio. Así es. Y en el caso de Somato, por ejemplo, tenemos una experiencia de 600 a 700 tesis anuales en un trabajo. Tenemos que usar hasta el 6.500 tesis en un trabajo. Ahora, no te dicen que trabajos en el que estamos grabando, para donde nos llegan. Es una valencia. Pero eso es lo que nos falta hacer. Así es. Entonces, tenemos que pensar de qué manera, de qué manera podemos cumplir con esta exigencia, que se debe cumplir próximamente en el año. Inclusive hemos conversado con el CNE, si es que va a haber alguna comunicación, si se les permite que no, hasta el 2019, ya comiencen, no sigan dando necesidad de empleados. No, la cosa es que no se van a hacer bien. Y no sé, si no tomamos alguna medida, pues, aún tenemos muchos problemas. Entonces, hemos sacado una directiva, que no regula o bien a los procesos de ejecución y los datos de investigación, y las tesis, o trabajos de suficiencia. Nosotros hemos armado un trabajo de investigación para lo que es el grado técnico de la CIE, y tesis, o trabajos de suficiencia profesional, para el título constitucional. Esto, otra vez, me refiero con la apertura de toda la norma porque si no terminaban esa marca, lo definían los dos como. Me diría, en realidad, para que una universidad tan grande, tan compleja y con una alta carrera, pues tiene que estar bastante bien definida. ¿Verdad? Así. Entonces, significa que el trabajo de investigación, estamos utilizando dos asignaturas de carácter obligatorio para el grado técnico. Mientras que el trabajo de tesis, o trabajo de suficiencia personal, estamos hablando de tres asignaturas de carácter electrónico para el título. Es decir, no solamente tenemos que hacer tesis de investigación para el grado, sino también tenemos que dar el título. Y una de las cosas que, para esta directiva, nosotros también nos hemos establecido, es que el estudiante, que en sus diez años, en los de sus cinco años o diez semestres, tiene una carrera de cinco años, tiene que terminar un comunicado recién con el título. Es decir, porque el sitio hemos estado haciendo esto, es decir, el muchacho terminaba, se me hiciera de inmediato, y después empezamos el mismo. Y creamos un sistema de distribución humana, o el muchacho hacía tesis, se pasaba más o menos después, se iba a una carrera de cinco años, se me hiciera de seis, ¿sí? En el veterinario, aquel seis años, todos los muchachos terminaban a ser igual. Nosotros dijimos de eso, vamos a apoyarse. Por ejemplo, en medicina, esto no será. Porque ellos están obligados a terminar, pasan a la clínica, luego pasan al residenteado, entonces, en ellos no se han hecho problemas como ustedes, todas estas carreras. Que usted se termina, se han aprovechado la primera y después la tesis se va a realizar. Y nadie termina, en la carrera de cinco años, nadie se muere. Pero en medicina se lo logra, por una razón, una mecánica que ellos tienen especial para los trabajadores hospitales. O sea, es posible, lo que estoy tratando es que es posible hacer, lo que pasa es que no lo estamos haciendo. Además, hay un concepto que viene detrás de todo esto, es nuestra obligación de, con el muchacho que ingresa, sacarlo con el liderato y con el título. Ahí terminamos con él. Porque lo que está pasando con las universidades públicas es que el muchacho saca sobre el liderato y el test es su problema. Es decir, el título es su problema. Y tanto es así, que en las instituciones estadounidales los cuatro mil, cuatro mil, cuatro mil, cuatro mil dólares que le pedimos a los muchachos para hacerse. Inclusive, hicieron otras universidades en ese caso. Nosotros decíamos, pues, me dieron una gran ventaja para ofrecer pública, porque a partir de un muchacho para ofrecer su disciplina, entonces, le pedimos que cobrar lo que hicieron. En este concepto, lo que estamos manejando es que el muchacho que ingresa, necesitamos una obligación de darle el título. Es decir, él tiene la oportunidad de tener el título en diez meses, con doce, si es una mayoría de seis, con doce y todas las creencias. Pero eso es lo que la universidad tiene que ofrecer. Sin él, no hace su tema, pero la universidad tiene que ofrecer la oportunidad de llevar a los seres, con llevar el prospecto que dijo que iba al título de autólogo, de biólogo, de matemático, de físico. Y no lo que estamos haciendo que termina mucho después. Así es. Entonces, el trabajo de investigación, este, ahí se le señala, siempre un mercado académico, generación de conocimientos, tiene objetivos definidos, estas definiciones que aparecen ahí, están en las, estas lecturas que les he dicho que existen, entre todas, todos los elementos. Que hemos dicho dos asignaturas, y es la única obligación para nosotros con el presente de la universidad. Entonces, aparecen, como he dicho, dos cursos obligatorios. Bachillerato 1 y Bachillerato 2. En el Bachillerato 1, proyecto. Evacillerato 2, ejecución del proyecto. En semestres, ojalá, cubra el tiempo. Y, y, nos firmamos un curso, donde hay un profesor comunicador, y todos los profesores que son asesores de los trabajos de investigación pertenecen a un curso. Si estamos considerando, que la carga lectiva del profesor es asesorar tesis, como trabajos de investigación, la carga lectiva, la carga lectiva, es la carga que algunos de las facultades, o las universidades, son bienes, todos y todos. De esas horas estamos hablando. de eso tenemos que mandar un kilómetro, pero no vale. La siguiente. Para el trabajo de tesis, acá hemos diferenciado. tendría que tener tres estudiantes para una tesis. Pero si las tesis estamos diciendo que tengan cada uno su objetivo específico diferenciado, es decir, para cada alumno. Es un objetivo general, ok, pero objetivo específico diferenciado para cada estudiante que intervenga en esa tesis, hasta la máxima de tres. Bueno, estas asignaturas son, por supuesto, opcionales, son cursos selectivos, porque el muchacho puede coger la tesis para sacar el título, puede sacar también el trabajo de suficiencia profesional para sacar el título. Por lo tanto, si va por el trabajo de suficiencia profesional, no tiene que ayudar a esos cursos, por eso solo no se va. Y consideramos también con la tesis uno, tesis dos, proyecto y ejecución. Entonces, estamos pensando que el proyecto se plantea, se disputa el siguiente año. Perdón, el siguiente sentencia. Estamos hablando de los secretos. Y ahí están las características. También el curso tiene, más o menos, está en la fecha, a partir del noveno y décimo semestre, para completar el número de créditaje, es responsable, estudiantes asesores. Un profesor coordinador de un curso, y los profesores de un curso miembro de ese curso. Y de qué manera intervienen los asesores, si tienen un estudiante que está en el curso de igual durante ese momento. ¿No? Así es. Esas son las calificaciones que hemos considerado en esta normativa que hemos dado, que también es otro tema de la universidad, que son tan diferentes unas de otras, sientes. Parece que no tengo que saber, no, no tengo A. el desarrollo de la universidad profesional, que es una otra forma de saber el título, en función, el que opta por tesis o el que opta por la trabaja suficiente profesional. Y lo que nosotros esperamos, no esperamos porque queremos, sino que esperamos que suceda, es que mucho va a ir por acá. Las carreras económicas y empresariales, las carreras de sociología, la carrera donde no se ha hecho mucha investigación en una universidad, probablemente O.T. este es el camino más fácil para él. En la cual, estamos mirando, es, como le damos el título de doctor Fernando, de competencias profesionales, en el último año curricular, este, la escuela determina la carrera de instituciones para la supervisación pública y el examen porque, esta, el trabajo suficientemente profesional va acompañado de un examen oral a través de un balotario preparado por la escuela. Es decir, esto consiste en que es un trabajo con suficiencia profesional, que es la práctica profesional. Pero además, una vez que uno presenta su trabajo y lo sustenta, tiene que tomar un examen a través de un balotario que preparado. Así. Esto es lo que estamos considerando, tres meses por 360 horas laboradas. No tienen que ser continuas, pueden ser acumulables. más, de decir un año, se va a un mes, otro año, ¿no? Y ahí cumplen, lo que decimos. Y después, la escuela es la que señalará qué organizaciones es donde el estudiante tiene que ir a cumplir esa sola labor. No es cierto que uno es como un requisito, de donde el muchacho hace la práctica, no es tan poco dejarlo a él, como ha sido a veces, práctica común, de que le coja a ver de dónde va, y demás. se entiende que es una cosa bastante importante. Realmente, es un planificación de esa naturaleza. El trabajo sobre ciencia profesional, entonces, se involucra el informe, y por eso hay un curso para que se elabore y se enseñe a hacer ese informe, y luego el examen en el balotario, para ver si tienen las competencias necesarias y edad definitiva. Lo que yo les decía, que está como técnico esta norma, vamos a encontrar estos examen de ciencia profesional, es la que va a tener una gran aceptación por parte del estudiante. Las tesis, si la universidad trabaja a buscar la facultad de los estudiantes ahí no está bien preparada, contiene un régimen muy fuerte en términos del grupo de investigación, de la investigación de los muchachos, entre, o sea, y haga la tesis, es muy difícil que el estudiante haga un trabajo de tesis. Tiene que haber un grupo de la universidad que le financie, que lo apoye, que lo acompañe, que lo acompañe, y entonces el estudiante cogerá esa alternativa y será el futuro profesor de la universidad. si ves así, van a pasar los trabajos, pero si lo hiciste, no te da, 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 no te da. un fuerte aplauso aquí hay una pregunta en primer lugar quisiera interesar públicamente el agradecimiento al doctor Felipe San Martín por haber dejado sus actividades en el Instituto de Investigación y postreado de San Martín para poder compartir con nosotros la experiencia de lo que está desarrollando la investigación que es una tarea que a todos nosotros nos involucra y evidentemente nos preocupa el doctor San Martín cuando había el bachillerato automático el doctor implementó en veterinaria una propuesta muy interesante porque a pesar de que había esa facilidad de la facilidad automática comprometió a los jóvenes a que hicieran trabajo de investigación ligados a los profesores de tal manera que a mí me asombró ver cómo los jóvenes de veterinaria a pesar de la facilidad del otro camino todos se comprometieron en realizar trabajo de investigación con una coordinación muy estrecha con los profesores investigadores de veterinaria que tenían en los laboratorios y una organización realmente excelente eso que esa experiencia del doctor yo la veo plasmada aquí en esa propuesta tan importante para poder compartir y poder mirar cómo la universidad en el primer lugar se compromete con el estudiante que apuesta por la universidad pero no solamente apuesta para llevarnos desde los 10 siglos apuesta para salir como profesional y creo que aquí hay megas importante la universidad se preocupaba por los 10 siglos y después tal vez de quien pueda nos ha sucedido a nosotros se demoraba nos demorábamos y no había ningún que preocupara sino a nosotros mismos esta esa línea universitaria si nosotros no nos somos con la responsabilidad que corresponde iba a dar lugar a lo que ocurría en tiempos pasados gran cantidad de jóvenes que salían sin siquiera a entretener la ciudad y eso sí es grave porque implica que la universidad no está cumpliendo su rol con la responsabilidad que le corresponde usted se ha llevado con un conjunto de acciones para que en la universidad se pueda trabajar el tema de trabajo de investigación de trabajo de tesis y de trabajo de suficiencia profesional y creo que por la diversidad de carreras es interesante también generar ese abanico de posibilidades porque hay algunas carreras y las cuales el joven preferiría realizar un trabajo laboral que le va a permitir tener una mayor expertise para poder salir ya al ámbito externo en caso de algunas ingenierías nos pasa a nosotros jóvenes porque no trabajar más bien en vez de hacer lo necesario de un trabajo de tesis incorporarle a una empresa que está haciendo por ejemplo una construcción porque hemos tenido jóvenes terminando la carrera que se han incorporado al proceso de construcción de ese edificio porque nosotros tenemos ingeniería civil entonces esa esa mirada de darles un abanico de opciones también es fundamental para poder realmente implementar las acciones que permitan de acuerdo a las características del joven poder cumplir con lo que dice la ley universitaria y definitivamente el otro aspecto es que la investigación es una importante herramienta para el desarrollo profesional del joven amén de que haga una tesis para el título o no pero bien se han señalado cuáles son las características de ese proceso y todo lo que gana el joven realizado la investigación que realmente es un proceso que enriquecedor en su formación profesional y por ello la pregunta que había hace un rato ¿qué tipo de profesores debe tener la universidad? y ahí la preocupación necesitamos profesores investigadores que acompañen al joven en esta en este periodo para poder culminar sus trabajos entonces allí viene también ese otro reto la conformación de un equipo docente sólido que pueda realmente acompañar y un docente investigador que está llamado a acompañar al joven para asesorar ¿qué pasa si no? ¿cómo enseño yo a manejar un carro si yo no manejo un carro? algo en investigación es el gran dilema ¿no? la famosa metodología de la investigación señor profesor usted cuéntenme muchas investigaciones ha hecho no soy un metodólogo interesante la frase a investigar se aprende investigando eso quería comentar y de verdad muy agradecida porque creo que lo que nos ha mostrado es la experiencia que está caminando a manos que está haciéndola día a día y que es un modelo con el cual nosotros podríamos reflexionar gracias doctor bueno sí el problema es que nos presentemos en los 11 no me gusta hablar de la situación en la que se nos da como país ¿por qué cómo se va a hacer la vida cada vez que nos hagan ya con los chicos de la situación de la universidad o los maquinos o los maquinos o los maquinos pero estamos mal sabemos que estamos mal y si estamos mal es porque no tenemos suficientes profesores y no se les investigamos entonces ¿cómo hacemos para hacer este cambio si lo que creo que sigue la investigación formativa es que haya esa masa que haya o sea y que haya conciencia y todos sabemos que en esas universidades porque como hizo Marcos está todo arrinconado en algunas áreas en medicina en disciplinaria biología física por ahí farmacia los ingenieros como los químicos pero el resto estoy hablando de tres cuatro facultades de la ley entonces ¿dónde he dicho esto? ¿el resto? bueno también hablo de letras y sociales pero el resto es muy común o sea no ha sido investigación y en la universidad no tiene compromiso con yogos no tiene compromiso con yogos o veterinarios es muy difícil ¿no? es un compromiso con todos o sea no es posible que en biología salgan bien porque son profesores de la disciplinación pero ¿qué importa que los profesores de educación o los profesores de economía no hay educación eso no hay educación ¿cierto? entonces hay un serio problema para conseguir esa fasa crítica de docentes ¿no? pero hay que comenzar hay que comenzar vamos a comenzar con muchísimos problemas los estudiantes se van a encontrar los profesores que se van a plantear posibilidades de trabajo y se van a desesperar probablemente y los profesores se van a encontrar también con las posibilidades estas que son también capacitados para esa investigación pero volvemos pero eso es el empleado eso es el empleado no podemos seguir con los datos y pasa principalmente en el que ustedes son más propiedades que tienen muchísimo propiedad con el ingreso el ingreso a la administración pública es un proceso crítico muy crítico porque lo que pasa es que se ingresa hasta que se muere el siguiente malo y nos quedamos 30 o 40 años con ese proceso normal el ingreso tiene que ser un proceso donde deberíamos ponerle muchísima muchísima atención si no se lo permite y por supuesto el monedio también porque a veces somos buenos en los primeros años y si el juez nos ataca con una enfermedad determinada ya no somos tan buenos como en el primer año pero si coge una buen elemento las posibilidades las posibilidades que lo tengamos por siempre o buen elemento de ser gigantes que otros que son hijos ahorita no hay menos hijos que saben que después olvidemos de la universidad no los podemos atar los procesos de la universidad ya usted lo conoce es un centro de la bandera entonces aquí se le ha muchísimas ganas de hacer una buena selección al inicio terminado gracias felicitarlo por la exposición cuando usted habla del arranque cuando el joven entra a la universidad veo en la propuesta que hace parte teórica hay otras experiencias interesantes también encargarles desde el inicio de la carrera que comiencen a buscar y hagan reportes o sea no es tene llevar la parte teórica de investigación para comenzar a hacer reportes usted plantea que básicamente los primeros semestres agarren esquerías en la que es búsqueda de información podría recrearse de repente con una posibilidad para que si no en todas en algunas carreras que hagan sus reportes en su primer año de información la otra una una decisión que ha tomado la universidad de Equipo hacer que la exposición de su trabajo de investigación o que su trabajo de tesis sea de paz eso significa someter a una revista de investigación arbitral porque también es otro cuello que hay gurús dentro de la universidad que reprueban reprueban a los a los tesisas o a los investigadores y lamentablemente se embalsa la graduación o titulación de estudios esa posibilidad la han manejado ustedes han discutido piensan incorporarlo y el otro tema al final totalmente de acuerdo que estamos transitando hacia una universidad que tiene que ser más que académica de investigación y tenemos la opción de hacer contratos si usted ha dado una pauta interesante una ruta interesante hacer que la carga académica del docente en los trabajos que asesora sean computados como parte de su carga académica pero a veces nosotros tenemos cierta restricción de que el contrato de los docentes tiene que estar superitado solamente a las asignaturas convencionales ya sea estudios generales o en todo caso los que nos van conduciendo a la especialidad pero no estamos pensando en que el docente también es investigador entonces habría la posibilidad por ejemplo de que los profesores extraordinarios A o B sean contratados expresamente para que desarrollen trabajos de investigación y no les aturemos con cargas académicas convencionales gracias a ver si se me permite en la primera parte lo que queremos con el estudiante en estudios generales es que por ejemplo existen unas bases de datos que nosotros hemos invertido mucho en San Pablo el año pasado hemos invertido un millón de dólares en base de datos y ustedes saben que no tenemos más que una hemos tenido el año pasado unas 5.000 visitas de su casa ahora estamos en 20.000 pero deberíamos tener cientos de miles visitas entonces hay un problema de que el profesor comenzando por él ya que estudiante por lo tanto no sabe poner las bases no sabe buscar teniendo la base hasta disponible una institución de que espérate y esa gente yo no sé que entonces eso y después toda la cultura de la cultura uno cuando habla de que está indexada si la necesidad los artículos pasa en la vista uno tiene que saber que hay unos guías que son sumamente exigentes y que el luchazo no puede tener como usted aquí viendo que hay ahora programas de cifragio y que no le van a permitir pasar nuestro sistema ahora en San Marcos es bastante diferente no más del 100% y estamos teniendo sí el problema como algunas dicen que está llegando sobre el poder programas entonces no creo que que sea teórico sino someterlos a recorrer de vista cognitiva a una idea de autores que exige la forma como ubicar como referenciar como citar y por tanto eso hay que saber y eso lo que enseñaron sobre las tesis y que terminan en publicaciones la experiencia que le la tiene con respecto a mi experiencia es lo pasado hay una revista que creo que está en escopo en voz y en cielo y es una revista en que yo soy editor y he sido editor por muchísimos años la revista y como se no hizo la revista es que las tesis que sacamos el alumno no podía graduarse que esté publicada su trabajo en esta revista por supuesto entonces uno diría bueno pero no es rechazo entonces cuando hay rechazo hay una atención total de ese profesor porque ese alumno que ha terminado pasando por todos los estudiados examinadores de un lado calificado su tentación pública fiesta todo lo que pasa y los artículos que no van a revistar no lo se no es decir todo ese tema como que se cae no cierto y ese es un miedo que tiene la universidad también cuando uno manda un artículo o su trabajo de tesis y lo manda a una derecha esa rechaza rechaza todos los que los juzgados la asesor y ahora para también hay que tratarlo con cierto criterio primero por ejemplo en San Marcos tenemos cuatro revistas que están en base adhesión indexadas la de biología la de medicina y la de léctase las otras revistas están cinco revistas están con el celo de fondo de San Marcos es decir no están en base adhesión indexada pero están en base adhesión indexada un analista ha trabajado en una revista cumpliendo los 25 y 23 criterios que tienen estas bases por tres años y después de esos años uno puede postular a esa base por tres años entonces no podemos ser tan plásticos como la facultad es decir que estamos haciendo el fondo asume esa responsabilidad el fondo mediante el fondo asume esa responsabilidad y la revista cumple con los tres caracteres está en ese proceso y acá haces años culturales pero los artículos de los estudiantes de posgrado que a todos ellos exigimos que se publiquen pueden estar en estas revistas o en otras indexadas ellas no están indexadas ellas están en el fondo y lo que antes es a marco estamos aceptando porque cumple con todos pero no están indexadas esa es una medida que hemos tomado y entonces lo que está pasando ahora porque nosotros estamos siendo exigentes seguidos porque todavía había un relajo somos buenos con eso ¿qué creamos? hicimos revistas en las facultades acercamos a la agencia de los estudiantes que se graduaban y la revista no se salía y después cuando la auditoría sacaba los artículos de cualquier forma es decir hecha la exigencia de escribir una revista se hizo inmediatamente la forma pero tampoco se hace cuenta de que dice yo no todo así se quedan todos 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 es el incorporado en la perú yo no adelanto una cifra pero la mayoría son plagios de mente o están muy mal escritas que cuando uno lo somete a los plagios o se ve una cosa que es la a veces es porque están más citados cosas pero muchas veces es porque uno tope y crea esa es la conclusión de la materia en los últimos años tope y crea el crear conocimientos es mucho esfuerzo es una cultura es un trabajo intenso entonces es que y eso es difícil entonces si la institución no está comprometida en los conocimientos tampoco es difícil y acá eso adelanta por eso digo hay que ok creemos que se puede hacer porque si se puede hacer la experiencia que tiene ningún estudiante se graduó en los últimos 15 años por lo que no sea tesis todos llegaron con tesis y todos sus artículos publicados en la revista que tiene examen esa va a ser es el mejor ejemplo que si es posible pero cada vez más en veterinaria las tesis que están terminando ahí cada vez están siendo rechazadas casi 30 40 esas tesis han sido rechazadas porque se vuelve una revista indexada todo el mundo quiere escribir entonces la selección se vuelve cada vez más exquisita entonces los estudiantes no es que no tengan la publicación mandan el artículo y ahí es el exquisito tampoco que esté publicado hasta ahí a matar a la revista de publicación y lo último que me decía sobre la carga agregativa nosotros estamos diciendo en San Marcos los profesores han puesto 10 horas de carga agregativa obligatoria digamos los tiempos completos 10 horas todos los profesores son 10 horas uno no tiene más muy pocos la mayoría de este ejercimiento 10 horas porque tiene que hacer investigación entonces ¿qué estamos diciendo nosotros? ok nosotros podemos dar 2 horas de carga agregativa con asesoría pero si tienes más de 2 horas si tienes más de 2 horas suma 2 horas de carga agregativa pero yo no tengo consideración que esto tiene así que yo no puedo decirle al profesor yo tengo 4 estudiantes de asesorados entonces quita la carga agregativa no puedo hacer eso por eso tiene que hacer su curso lo que le estamos permitiendo es que disminuye en 2 horas con esta carga agregativa y con asesoría de asesoría si tiene más porque probablemente tenga más se lo consideramos pero no parte de esas 8 horas ¿no es cierto? y cuando postura de ratificio a ratificación o nombramiento están conciliadas en las promociones premia al profesor que tenga más horas de carga agregativa que las 10 mil que se le sigue entonces estamos diciendo si el profesor tiene 14 horas de carga agregativa aprobadas esas 4 horas son premiadas de puntaje para su promoción si tiene 16 son premiadas de puntaje si el profesor que se le dedica más tiempo a la carga agregativa es premiado pero pensando en que esa más carga agregativa se debe a que están perdidos más en investigación y más en asesorías sobre todo más en asesorías porque fíjense pasadas de mil a siete mil muchachos que tienen que sacar su bacillera y luego ellos continuan a sacar sus hijos se imaginan la cantidad de asesorados que debe tener un profesor si las facultades tienen alrededor de 100 120 120 estudiantes digamos contados todos los profesores son 120 profesores pero regresan 400 o 500 uno se imaginan 100 4 5 estudiantes por cada profesor ese año y cuando viene otro y cuando viene otro y hay otro que no quiere saber nada con los alumnos va a ser muy difícil que la suma una responsabilidad es más allá de dos o tres alumnos se ahoga no tiene posibilidades tampoco de pensar en mayor responsabilidad de trabajo entonces va a ser procesos bastante bastante complicados pero bueno está el problema y ahí tenemos que sacudirnos yo veo dos cosas acá una que es una gran posibilidad que nos da la ley a los que creemos en la investigación yo digo que si yo antes tenía 700 tesis cuáles dos signos sean lo que más ahora voy a tener 6.007.000 trabajos de investigación que saquen 1.200 al mar un torpedo una bomba porque hay chicos de trabajo si ustedes están aquí deben tener un problema de chicos de trabajo y nosotros rapidísimo vamos a pero si no nos agotamos bien si le hacemos problemas a los muchachos no le sacamos proveedor no le hacemos caso no le hacemos resolución no le damos idea esto es para que la parte de la misma entonces hay que tener su preocupación de la mesa buenas tardes si me permite una pregunta la última pregunta vamos realmente es bastante importante lo que acabamos escuchando y esto lo tenemos que unir con la gran responsabilidad que tenemos los que somos un libro de estas condiciones organizadoras y por qué no me voy a enfocar a ninguno me voy a enfocar a la responsabilidad que tenemos a convocatoria a los concursos para nombramiento de docentes si queremos llegar a hacer realidad todo esto tenemos que ser sumamente exigentes pero que es lo que dice la realidad dice todo lo que es increíble que hay universidades que están siendo ocupadas hay universidades que en ese momento ingresan personas que porque son sus amigos o porque fueron sus profesores o fueron sus amigos que se yo la pregunta es ¿quién supervisa eso? yo le digo con experiencia con conocimiento lo que está ocurriendo es terrible o sea no más que el licenciamiento todas las universidades se jactan licenciadas licenciadas sí pero licenciadas para tener ¿qué cosa? para formar ¿qué? ese es mi tema al extremo que hay comisiones que incluso han transferido la ley por ejemplo un caso bien concreto que lo estoy viviendo una comisión organizadora se atreve a colocar como requisito para nombramiento que tengan el grado de majestad y doctor en especialidad cosa que la ley no exige salvo para ser decano con ese criterio ¿saben qué? hay como 10 años esta universidad es una completa el número de profesores principales para tener autoridades ¿qué es lo que se está privilegiando? ¿el sueldo? ¿seguir como miembro de una comisión? a mí me gustaría que también practicemos eso gracias solamente decirle que es una realidad parte de los problemas que tenemos en la universidad pasa yo ya había insistido en el ingreso que hagamos un poco de esfuerzo en tener buenos docentes que ingresen a la universidad sin embargo también reconozco que existe ese problema no es cierto el problema de la solicitud de majestad los sueldos sumamente bajos no competitivos el profesor realmente ingresa y se da cuenta que con los 2.000 un gringo no la puede hacer y se da cuenta que los profesores marinos que él tampoco la hacen y pican ¿no? y comienza esto también a picar y por supuesto la persona así no hace investigación por ejemplo la investigación es difícil hacer no es fácil un hijo que tú te da la fácil no es la investigación es muy bien es complicado hacer y se dedica mucho 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 de eso una medida bueno nosotros hicimos lo que entramos esta vez vamos a cambiar el sistema para seleccionar proyectos diferenciados y ahora vamos a dar como por facultades sino a lo mejor por lo que está y vamos a buscar que por lo que necesitemos en cada uno de las áreas para que seleccione las facultades estaban acostumbradas a tener bueno las facultades 20 proyectos todos 15 y cada una de ellas a la contribución o su concurso para tener un proyecto ¿cuál fue el resultado de ese cambio de vecinos? hubo facultades que antes tenían 15 proyectos ahora tenían un proyecto entonces y varias de esas facultades mientras que otras que tenían 20 proyectos ahora tenían 30 porque sus profesores eran creciadores los otros no eran creciadores entonces la pregunta que vino después ¿se imaginan? o digamos un decano que nos va a votar que se encuentra que la propuesta que antes tenía que se estuviera viendo hasta como 1 o 2 y la pregunta que uno le decía sin entender que Felipe y Cosmo es decir los profesores entonces en la investigación comienzan a relegar el sistema que dice para mí no funcionando bien y aquí me sabrás que un contratado o visto que te va a hacer que te va a evaluar este ¿qué? y profesión no hace investigación o que como le diría ¿cómo le dieron a este profesor proyecto porque tiene una historia horrible de que es un profesor malo y el bueno no tiene el proyecto y entonces te das cuenta te das cuenta con una realidad que he tenido yo que conversar con ellos totalmente digo ustedes son muy buenos profesionales y sacan los mejores profesionales del medio de la carrera que están haciendo pero son profesores no hacen investigación no hacen investigación tú como decano no estás alcalde te pasas allá y eres también es una profesión valiana y eres un hombre famoso pero no hacen investigación y no es que sean malos los profesores son espectaculares pero no hacen investigación y entonces ¿cómo quiere que uno le diga investigador a alguien que es famoso profesional médico exitoso más o menos un abogado de polenta es un médico espectacular que uno se apelaría al corazón pero como investigador no más eso es investigación entonces ahí viene ese problema que tenemos muchos ¿cierto? el ser famoso o ser bueno en su profesión no implica que haga investigación que se genera conocimiento que se dirige a eso a generar trabajo y que además se enfrente y esa generación de conocimientos de la universidad se hace con estudiantes si no es el profesor solo si no es el profesor ¿qué es el profesor? 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 pero en la universidad ¿qué es el profesor? y el profesor y el profesor es un profesor y el profesor cuando no hay esta cultura de investigación es bien complicado es jalando unas características y no es el profesor y a veces viene tan mal preparado que el chico quiere decir que así vamos a pasar una vez yo creo que es el profesor no va a pasar y eso tenemos uno y también tiene que acordar una manera de andarnos el plan de la en las estaciones y el director de estación vengo que le pisa bien y me mando su estudiante. Pero no me mando la normal. ¡Ah, sí! Los buenos me quedan y los buenos te los mando aquí. No, pues acá hay un montón. Hay estudiantes buenos, hay estudiantes... Me gusta que la tengo en cuenta. Pero eso es lo que se hace bien. Para él y trabajamos, tratamos bien. Entonces, sí, profesor, esa es una realidad. De las muchas, de las muchas que tenemos en la universidad. Y en el contrato, en la dificultad que hay, de los profesores que vayan, que se utilicen trabajar. Es como nosotros los presidentes también, profesores de trabajo, pero... Y contacto, y dice, es un trabajo, pues, un gran orgullo. Pero, bueno, los ciudadanos parecen como... Somos buenos, hay que tener nada más que ganas. Y hay que hacerlo. Porque si lo ponemos a dar a punto, Un buen aplauso para los ciudadanos. Gracias. Gracias. Gracias.